Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en FIFA 16. Bienvenidos, hoy, al modo Carrera Branca. Tic Tac. Tic Tac. Tic Tac. Chicos, bienvenidos a FIFA 22, bienvenidos por fin al modo Carrera con el Real Madrid. Vamos a comenzar la serie por excelencia de mi canal, la serie más vista, la serie más apoyada, la serie más todo, la mejor serie de modo Carrera que podéis encontrar en Youtube, en Twitch y en cualquier otro sitio. Chicos, bienvenidos a la que va a ser la serie del año, de verdad. Vuelvo al FIFA, vuelvo al modo Carrera, vuelvo a ponerme las gafas que si no me voy a quedar muy ciego. Y chicos, de verdad, esto va a ser espectacular, esto va a ser increíble. Va a ser, espero, una grandísima serie que nos va a acompañar, si no me aburro del FIFA, pues durante todo el año. Y de verdad, tenía ya muchísimas ganas de empezar, muchísimas ganas de subir este primer vídeo. Habéis visto ahí una pequeña introducción, bueno, repasando todo lo que hemos vivido aquí, ¿no? Desde FIFA 16, que si comencé, bueno, realmente empecé a subir vídeos del 14 o del 15, pero en serio, en serio, desde el 16 con el modo Carrera y hasta el día de hoy, ¿no? El 22. Increíble, ¿no? Todo lo que ha pasado y todo lo que nos queda por pasar aquí juntos. Chicos, he ido haciendo varias encuestas durante estos días para ver un poco cómo queríais que funcionase este año. Este año va a ser en vídeo, nos dejamos de directos y de mierda, este año va a ser en vídeo. Va a ser en vídeo dedicado, ¿eh? Vídeos dedicados como este. No sé cuánto durará, entre 20-30 minutos, bueno, minuto arriba, minuto abajo, entre 20-30 minutos, más o menos, 20 mínimo, seguro. Y, chicos, lo que decía, he hecho varias encuestas para preguntaros cómo queríais que funcionase. Os he preguntado si queríais que subiese todo el contenido o solo las partes importantes, me habéis dicho que queréis todo el contenido. Vale, ahí correcto. Después, para el tema de partidos, principalmente vamos a hacerlo en simulación rápida, algunos en simulación visual, los más importantes, y jugando. No descarto jugar algún partido, ¿eh? Igual me apetece jugar algún partido de vez en cuando, he jugado algún partido de vez en cuando. Las finales, en principio sí las jugaremos, tíos gordos, tíos buenos, de calidad, y... poco más que comentar. Bueno, no, poco más, ¿no? Primera novedad, desde que empecé yo a subir modo carrera, va a ser la primera vez que inicie el modo carrera en Real Madrid con el mercado deshabilitado, con el mercado cerrado. Bueno, vamos a empezar con la misma plantilla que tiene el Real Madrid para esta temporada 2021-2022. Es decir, hasta el invierno, el mercado de invierno, en enero, no vamos a poder fichar a nadie. Vamos a jugar todo lo que tenemos. Me parece a mí que esto le da un punto de realismo y que va a ser interesante ver esto por primera vez, realmente, porque no lo hemos jugado nunca así. Yo creo que puede estar muy bien, que puede ser muy interesante. Y lo vamos a ver desde allá, chicos, desde allá. Es que desde allá, es que no perdemos más el tiempo. Creo que ahora sí lo he comentado todo. Apostaría que sí, apostaría que sí. Si se olvida algo, supongo que durante el vídeo ya se me irá ocurriendo. Bueno, aquí tenemos la presentación. He empezado ya con... A ver, a ver. Cuando digo que voy a enseñar lo más importante, o que voy a enseñarlo todo, vale, voy a enseñarlo todo, pero ya he hecho algunos ajustes. Antes de empezar, vale, tampoco vamos a estar aquí en 15 minutos poniendo los planes de desarrollo, como comprenderéis. Los planes de desarrollo que ya haya que cambiar durante la partida, los cambiaremos durante la partida. Pero los primeros que tienes que poner en un plan de desarrollo a 40 jugadores que tienes en la plantilla, esos los he hecho yo fuera de cámara, ¿vale? Ahora os lo enseñaré. El primero es la plantilla que a mí se me ha ocurrido, es esto, ¿no? Este año me apetece jugar ofensivo. Me apetece ser ofensivo, ¿vale? Me apetece. Oye, me apetece ser ofensivo y nos vamos a dejar del 4-3-3 defensivo que vine utilizando el año pasado, pues prácticamente en cada serie que hice. Este año vamos a ser ofensivos. Vamos a jugar con el 4-3-3 ofensivo, ¿vale? No sé cuántas veces he repetido ofensivo en el último minuto. Por toda la partida, Carvajal, Militao, Alba, Mundi, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Asar y Benzema. Viendo el equipo, esto es casi lo mejor que puedes hacer. ¿Alternativas? ¿Alternativas? Pues, hombre, evidentemente está... Claro, es que esto es el FIFA, ¿vale? Esto es el FIFA. Aquí en el FIFA pues te meten unas valoraciones. Entonces, quedándolos un poco por las valoraciones, no se puede hacer nada mucho mejor. En defensa no hay nada mejor. De hecho, en defensa tenemos como suplentes a Nacho, a Vallejo, a Marcelo... Marcelo... Y a Lucas Vázquez. Que Lucas Vázquez tiene como posición secundaria lateral derecho, pero he ido a mirar yo un cambio de posición de Lucas a lateral derecho... Y es casi imposible. Es casi imposible. Son 161 semanas. Échale que hay 52 semanas al año, si no me equivoco. Claro, tardaría tres temporadas Lucas Vázquez que cambiara lateral derecho. Para ese entonces, Lucas Vázquez tendría 33 años. No estaría en la plantilla. Así que... No le voy a cambiar la posición a Lucas Vázquez. No sé cuánto pierde como lateral. Pierde 4. No pierde tanto. No pierde tanto. No le voy a cambiar la posición a lateral porque es casi imposible. Sino que le vamos a entrenar otras cosas de extremo y ya está. Y cuando puntualmente tenga que jugar de lateral, pues jugará de lateral. Y ya está. Vale, después como centrocampistas, Casemiro, Modric, cross. Esto... Bueno, pues... Es lo que hemos estado viendo en el Madrid siempre. La cuestión es... Bueno, esto lo podría cambiar de sitio. Sí. Cross más por la izquierda, que es como juega en el Madrid. Pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante es que, claro, al meter el 4-3-3 ofensivo necesitamos uno que actúe de media punta. Va a ser Luka Modric. Va a ser Luka Modric, que creo que es el que en esa zona puede hacer más daño. Es el más rápido. Y creo que es el que mejor puede funcionar. Después haremos rotaciones. Vendrán rotaciones. Jugarán otros jugadores. Ahí y todo eso vale. Pero... Así de inicio, creo que Modric podría hacerlo bien. Bastante bien en esa posición. Y arriba. Axar Benzema. Y Bale. Está Asensio. Pero... Asensio lo va a cambiar al centrocampista. Igual que lo está cambiando Ancelotti. Así que... De momento Bale. De momento Bale, al que le queda un año de contrato. Pero como digo. Haremos muchas rotaciones. Habrá partidos que juegue uno, que juegue otro, no sé qué. Al final habrá muchos cambios durante la temporada. Después por aquí está Fede Valverde. Jugador que va a tener muchísimos partidos. Ya os aviso porque... Modric. Resistencia 83. Kroos. 75. Ahí de resistencia van... Van un poco regular. Bale. 61 de resistencia. Azar. 77. Benzema 78. Va a haber muchos cambios. Va a haber muchos cambios. Alaba también. Alaba 75 solo. Qué poco. No, muy poco Alaba. Bueno, pues eso. Va a haber muchos cambios durante la temporada. Como recambios en el centro del campo tenemos a Camavinga. Valverde y Asensio. Digamos, los tres primeros. Pero después es un Maizcos. Es un Maceballos. También están por plantilla. Y arriba como suplentes. Vinicius, Jovic y Rodrigo. Sería el trien de suplentes. Más Mariano. Y después pues habría que incorporar a alguno del Castilla con buen potencial. Véase Antonio Blanco. Véase Marvin. Miguel Gutiérrez. Arribas. Luis Carbonell. Nakai. O Israel Salazar. Hay un cierre, ¿vale? Israel Salazar lo he visto que era lentísimo. ¿Qué altura tienes? No sé por qué me esperaba encontrar aquí un tío de metro noventa. Lo que digo. O lo lento que es me diría metro noventa. No, no. Israel Salazar con todo el cariño. Pero no parece que vaya a suceder demasiada continuidad en mi equipo. Bueno, esto sería un poco el once suplente. ¿Vale? Lurie de la portería. Lucas Vallejo Nacho Garcelo. Valverde Gamavingasensio. Vinicius Rodrigo. Y Lucas Jovic. ¿Vale? Esto sería un poco así a grandes rasgos lo que sería el once suplente. Vamos a ver la plantilla. ¿Vale? Tema dorsales. No empecéis a decir me cambia de dorsal a este y a este y al otro. No. ¿Vale? Los dorsales funcionan así en mi equipo. El portero es el uno. El lateral derecho es el dos. Central es tres cuatro. El lateral izquierdo cinco. Medio centro seis y siete. Bueno. Medio centro seis y siete ocho. Eh. Y atacantes nueve días con red. ¿Vale? Funciona así con los suplentes. Lo mismo. Y... Y bueno. Pues así está el equipo. Voy a enseñaros los planes de desarrollo porque estoy seguro de que alguno querrá ver qué le he puesto a cada jugador. Vamos a echar un ojo rápido. Y os comento por encima. A los porteros de primera quiero subirles la pierna mala. Una vez les suba la pierna mala. A mí me gusta siempre subir las características especiales que son las cuatro de arriba a la derecha. Pedigranas, pierna mala, rendimiento defensivo y defensivo. ¿Vale? Esas cuatro. Son las que a mí me gusta subir de primera. Los porteros. Empiezo con la pierna mala. Después rendimiento defensivo. Y ya después iremos cambiando entrenamientos para ver cuál es el que más le conviene. Defensas. Lo primero. Los que no tienen rendimiento defensivo alto. Pues entrenarles rendimiento defensivo alto. Eso es lo primero. Marcelo, Miguel, tienen entrenando eso. Después Mondi. Cambio de posición a carrilero. ¿Por qué? Porque lo tenemos de lateral. Tiene rendimiento ofensivo alto. No me preguntéis por qué. Porque no lo sé. Mendy ofensivamente. Los de A no han visto ningún partido de Madrid del año pasado. Porque la aportación ofensiva de Mendy es más bien limitada. Es más bien limitada. Pero bueno. Rendimiento defensivo alto. Pierna mala 5. Y le queda filigrana. ¿Vale? Por subir a 5 estrellas. Así que lo cambiamos a carrilero. Porque como lateral no hay ningún entrenamiento que suba a filigrana. A no ser que lo hayan cambiado. No hay ninguno que suba a filigrana. Vale. Pues lo cambiaremos a carrilero. Le subiremos a filigrana. Y lo devolveremos a la posición de la travesti. ¿Vale? Sin problema. Ahora. A Fernan Mundi. Militar defensivo. Como digo. Los defensas que no tienen el rendimiento defensivo alto. Es lo primero que les estoy entrenando. Vallejo sí que lo tiene entrenado a la pierna mala. Y Nacho que también lo tiene entrenado a la pierna mala. Vallejo rendimiento defensivo alto. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Bueno. Bueno. Carabajal. Todo esto con el tema de la defensa. Centrocampistas. Pues básicamente también más de lo mismo. Subir el rendimiento ofensivo. Defensivo. Y si no empezar con la pierna mala. Como es el caso de Casemiro. De Vallejo es que es más ofensivo. El entreno no ofensivo. Antonio Blanco le falta defensivo. Pues más ofensivo. Básicamente he ido buscando. Subirles diferentes características de las especiales. A los diferentes jugadores de la plantilla. ¿Vale? Os enseño aquí rápidamente. Todo. Y cambios de posición. Quitando el de Mondi. Mira. A Bale. Bueno. Estoy cambiando de extremo derecho. B medio. Medio. Extremo. Es prácticamente lo mismo. Pero. Lo vamos a cambiar. Y. El cambio de posición importante. A ver si llegamos a él. Que es el de Marco Asensio. El cambio de posición. De Marco Asensio. Medio centro. Son 116 semanas. Es bastante. ¿Vale? Porque defensivamente tiene muy pocos atributos. Entonces. De momento lo vamos a cambiar a MCO. Como vamos a jugar con el 4-3-6 ofensivo. Tiene esa posición. Tenemos esa posición de MCO. Es que en principio será MCO. En principio lo tendremos como medio centro ofensivo a Marco Asensio. Si vemos que. Que a la larga. Nos puede interesar cambiarlo a medio centro. Pues bueno. Ya veríamos cuántas semanas son. De momento son 116. Pero 116. El jugador empieza a rendir bien y tal. Las semanas empiezan a bajar. Y eso puede hacer que lo consiga antes. Y además. Asensio es Lucas. Claro. Nos podemos permitir que Asensio esté 116 semanas cambiando de posición. Porque tiene 25 años. No 30. Entonces. En ese sentido. También interesante eso. Y a ver Lucas. Mira. Aquí lo tenemos a Lucas. Lucas tarda 161 semanas en ser carrilero. En ser carrilero. Es decir. 3 años. Para ser carrilero. Pero esto para ser lateral son 213. Eso Dios. Son pues 50 más básicamente. 52. Otro año más. Entonces. Lucas. Lo vamos a mantener como extremo. A ver. A medio derecho igual. A medio derecho no está mal eh. No está mal tirada esta de medio derecho eh. También te digo. No tengo medio derecho en la plantilla. ¿Para qué quiero cambiar a medio derecho? No. Es que el cambio es a carrilero o a lateral. Para que de lateral. No pierda tanta valoración. A medio derecho no. Mira. Para eso lo dejamos extremo. Bueno. La idea realmente es. Dejarlo de extremo. Subirle al máximo. Piligranas. Pierna mala. Y rendimiento defensivo. Y una vez tengamos eso. Estudiaríamos la posibilidad de cambiar la posición. Ahí si a lo mejor ya lo cambio. A medio derecho. Y una vez sea medio derecho. Lo entrenamos como carrilero. Y una vez sea carrilero lateral. Eh. Ahí si podríamos empezar a estudiar esa. Esa opción. Bueno. No sé qué más estoy entrenando por aquí. Benzema. Benzema está de segundo delantero. Y de segundo delantero se va a quedar. En el once es delantero centro. Pero bueno. Se va a quedar el segundo delantero. Luka Jovic. Y Mariano. Bueno. Y Suárez Salazar. Luis Calvorril. Y Mariano. Y con esto chicos. Terminaremos el plan de desarrollo de la plantilla. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno. Los jugadores cedidos por aquí están. Borja Mayoral. Odriozola. Kubo. Altuve. Reyer. Víctor Chus. David Cuenca. No voy a ponerme a poner jugadores que si transferibles que si cedibles. Porque hasta enero no hay nada. No hay mercado. No va a haber nada. Entonces yo no voy a ponerme ahora a ver. Este me sirve. Este no me sirve. Este no sé qué. Porque en principio no. ¿Contratos acaban? Sí. Contratos acaban de varios jugadores. Modric. Bale. Marcelo. Isco. Luis López. Antonio Blanco. Isabel Salazar. Takuhiro Nakai. Sergio Rivas. Marvin. Y ya. Son bastantes. Muchos del filial. Otros que me sobran claramente. A Marcelo. Pues tiene poca pinta de que yo vaya a renovarlo. Gareth Bale. Pues no se que dé un rendimiento increíble. No tiene pinta tampoco de que vaya a renovarlo. Luka Modric. Vamos a ver la progresión que tiene. En general vamos a ver la progresión que tienen todos. Vale. Y cuando ya vaya llegando el mes de enero. Que es cuando pueden negociar libres con otros clubes. Empezaremos a tomar decisiones con las renovaciones. De estos jugadores. Luis Carbonell por cierto está cedido al equipo. No creo que me lo quede porque... No, no tiene foto. Si algún día le ponen foto pues no sé. Pero bueno. Ahora mismo sin foto Luis Carbonell no me llama demasiado. Y estos dos. Chus y Altuve acaban con un trato. Están no cedidos. Ya veremos cómo solucionamos ese tema. Ya veremos cómo solucionamos ese tema. Bueno. Más cosas que enseñar. Más cosas que enseñar. Pues hemos visto el plano de desarrollo. Las tácticas. ¿Vale? Os enseño las tácticas por si alguien quiere copiarlas o lo que sea. Bueno. Yo voy a jugar con esas tácticas. Las hemos probado con el... En Borussia Dortmund. Creo que han funcionado bien. Me gustan. Y de inicio con el Madrid vamos a jugar así. ¿Vale? Presión tras pérdida. ¿Vale? 50 de anchura. 70 de profundidad. Plan de juego de arme rápido. Desmarques en ataque. Para la creación de oportunidades. Anchura 50 en ataque. Y futbolistas en el área. Pues a la misma altura que... Corners y faltas. Que son 3 de 5. Y estos serán 6 de 10. Sí. Un 6 de 10. Bueno. Pues futbolistas en el área 6 de 10. Corners y faltas. 3 de 5. ¿Vale? Así es como en principio vamos a... A iniciar. Aquí veis lanzadores de faltas. De córner. De no sé qué. De los penaltis. Capitán por supuesto. Karim Benzema. Poca duda con eso. Y las tácticas individuales. Pues a los laterales les he puesto carrera de avance. ¿Vale? Carrera de avance. Que vayan a la banda. Y que Bill y Hazard. Tiren diagonales. ¿Vale? Tanto Bill como Hazard. Tirar diagonales. Y desmarcarse. Apoyo defensivo básico. No los voy a liberar de tareas defensivas. A ninguno de los dos. Que ocurren los dos. Después en el centro del campo. Casemiro. Esto lo tengo que cambiar. Porque lo había puesto para Cross. Que Casemiro entre al remate. Aunque se quede atrás. ¿Vale? Casemiro. Que se quede atrás. Que conserve la posición. Pero si está en los centros. Que entra a rematar. Y Cross. Que se quede atrás también. Que espera el rechace Toni Kroos. Y Toni Kroos. Que tenga libertad para moverse. Y ofrecer líneas de pase. Modric. También que espera el rechace. Libertad de movimientos. Y tal y tal y tal. Y por último Benzema. Benzema se va a quedar en el centro. Ataque mixto. Porque Benzema puede desmarcarse. Benzema puede ser referencia. Puede ser falsoner. Benzema puede ser todo. Así que le voy a dejar mixto. Y que se quede arriba. Vale. A Benzema sí lo voy a liberar. De tareas defensivas. Esto sería un poco. Esto sería un poco. Esto sería un poco. Láctica. El once. La atlantilla. ¿Qué más nos quedaría por ver? Vamos a ver. Porque hay mensajes. Bueno. Primero. ¿Dónde están? Vale. Aquí. Eh. Presupuesto. No quería entrar aquí. Pero vale. Tenemos 150 millones de presupuesto. Y prácticamente. Un millón de presupuesto salarial. Está bastante bien. Hay que decir que está. Que está bastante bien. Y aquí. Objetivos de la directiva. Vamos a verlos. Para desarrollar el rollo juvenil. Ficha un jugador de la cantera asignado a la posición de defensa. Vale. No es difícil. Ficha un jugador joven. Esto sí es difícil. Porque eso lo tenemos en el mercado de enero. Pero bueno. Ficha un jugador joven. Y consigue una racha de 5 partidos con la portería 0 en partidos fuera de casa. Hostia. No es fácil esa. Mantén el incremento del salario de los jugadores por debajo del 10%. Aquí tenemos que tener cuidado con las renovaciones. Éxito nacional. Ganar la liga. Y ganar la copa. Y continental. Ganar la Champions. Bueno. Ganar la Champions. No sé si tenemos plantilla para ganar la Champions. Sinceramente. Sinceramente lo digo. Pero lo intentaremos. Lo intentaremos. Por eso. Por eso que no sea. Y por último chicos. Yo creo que ya. Sí. Lo último así. Para ver. En este inicio de modo carrera. Es el tema de los jugadores. Vamos a intentar contratar a los mejores. 1-5-5 estaría bien. Va a caer el 5-5. Ahí está. Janis Koller. El alemán. El alemán como querrás. Y a ver. Tenemos aquí ahora 3 jugadores. Vamos a mandar uno. Uno lo vamos a mandar. España. España. ¿Vale? Otro. Lo vamos a mandar. Yo creo que Brasil es interesante. Brasil hay. Hay mucha. Mucha cosita. Además tenemos a Vinicius. Rodrigo. Casemiro. Militao. Marcelo. Dreyer. Incluso que está cedido. Hay mucho brasileño en plantilla. Así que creo que podría ir bien. Y un tercer país al que irse. Ojeado. Pues mira. Chicos. Dejadme en el chat. En el chat. Digo. Sí. Claro. Estoy acostumbrado a los directos. Chicos. En comentarios. Dejadme donde queréis que mande este objeador. A ver dónde lo mando a los objeadores. Igual en algún país de Latinoamérica me decís. Pues ahí queda de momento su objeador alemán. Que es además el mejor de los objeadores. Y os leeré en comentarios a ver qué me decís. Por aquí típicos mensajes de siempre. No sé qué. No sé cuánto. Bueno. En la cantera hay jugadores ya. Esto lo incluyeron el año pasado. Desde el año pasado hay algunos jugadores. Y aquí los tenemos. Vamos a echarles un ojo al plan de desarrollo y tal. Lorin Lakatus. 47 de media. Vale. Al igual que he hecho con los porteros. Pierna Mara lo primero. Tenemos aquí este medio centro. 45 de media. Aydan Fai. Vamos a subirle al rendimiento ofensivo. En medio derecho. Evan Delaney. Es diestro. Es diestro. Vamos a buscarle que sea extremo izquierdo. Vamos a buscarle el cambio de posición al extremo izquierdo. Siete semanas. Bueno. Siete semanas que entrenen. Eh. Y otro aquí. Lucas Mitchell. Que es exactamente igual. Medio derecho. Diestro. Vamos a cambiar la posición al extremo izquierdo. Para que busque disparo. Busque diagonal y disparo. Yo quiero extremos. Extremos que sean muy ofensivos. Que sean muy verticales. Este no tiene mala pinta. Vamos a ver como se van desarrollando. Si el potencial. Tira para arriba. Tira para abajo. Vamos a ir viendo poco a poco. De momento. El potencial mínimo. Es bastante malo. Pero el potencial máximo. Tiene buena pinta. En los cuatro. Sobre todo. En tres de ellos. Así que esperaremos. Y veremos como se van desarrollando. Y tal. Y si pueden tener. Hueco. En el primer equipo. Chicos. Pues yo creo que no hay mucho más que. Que. Que ver. La verdad. Hemos visto la plantilla. Hemos visto. Absolutamente todo. Este es el inicio. En el Real Madrid. Y solo nos queda ver. El calendario. Que bueno. Pues el calendario viene ahora. Un torneo amistoso. No hay fichajes. Como ya sabéis. La liga empieza aquí contra el Alaves. Levante Betis. Es el calendario. Real. De hecho es el calendario real. Cuando estoy grabando este vídeo. Estamos justo. Eh. Después de este partido contra el Villarreal. Estamos al día 27. Estamos aquí. Día 27 de septiembre. Estamos justo cuando yo estoy grabando este vídeo. Cuando lo voy a subir. Y este partido es contra el Sheriff y no contra el Scepter. Y no contra el Scepter. Es contra el Sheriff y no contra el Scepter. Y de hecho claro. El Sheriff no está en el juego. El Sheriff no está en el juego. Yo he incluido un equipo de la liga de Irlanda. El Long 4 Town. Vamos. Porque el Sheriff Tiraspol. No está en el juego. Es lo que hay. El resto de grupos más o menos son los reales. De hecho. Creo que solo hay un equipo que cambia. Además del Sheriff. Que es el Zenith. Vamos a ver aquí. Es el Zenith. Y yo el Zenith. Lo he sustituido por el Esparta de Moscú. Vale. Ya que es otro equipo ruso. Bueno. Pues he incluido al Esparta de Moscú. En el grupo H. Y creo que así. No he hecho ningún cambio más. He hecho estos dos cambios en la Champions. En la Europa League no le he tocado. Tampoco la Conference. Y nada chicos. Vamos a empezar con el primer entrenamiento. Vamos a cambiar. Un segundo. Vale. Porque a mi me gusta. A mi me gusta entrenamiento siempre. Que haya entrenamiento siempre. Vamos a cambiar esto. Solo entrenamiento. Solo entrenamiento. Vale. Esto es lo que quiero. Solo entrenamiento. Y claro. Bueno. Hay una cosa interesante. Y es que los. Bueno. Interesante. No sé si es interesante la verdad. Pero los entrenamientos hay que jugarlos. Los entrenamientos. Para conseguir. Una nota alta. Y que después a la hora de simular. Eh. Ganen más soltura. Eh. Hay que. Hay que jugarlos. A mi me parece bastante pesado jugarlos. Vale. Voy a jugar. Voy a jugar el primero. Voy a jugar el primero. Vale. Y os leo en comentarios. A ver que me decís sobre esto de jugarlos entrenamiento. Pero a mi me parece bastante pesado esto de jugar los entrenamientos. A mi. Me parece. Me parece bastante pesado esto de jugar los entrenamientos. A ver. L1. Regate lateral. Regate lateral. Pero Benzema. Estaría bien que mirases a. A donde estás yendo. En serio. Hay que. Entrar por el vuelquecito este. Si. Bueno. Pues chicos. Os lo he dicho. Que. Tema de entrenamientos. Os leo a ver que me decís. Os leo a ver que me decís. Pero a mi me parece. Un poquito. Pesado. Eh. Me he pasado. Me he pasado. Azar. Joder. Tío. Eso. Eso. Por no llevar el balón controlado. A ver. 4200. Vale. Lo hemos completado en rango A. Sí. Lo hemos completado en rango A. Lo hemos completado en rango A. Tío. Tío. Que se pase ya estos 10 segundos. Por favor. Vale. Chicos. Voy a esperar a que me llegue el balón. Y voy a esperar a que se pasen estos segundos. Para completar el entrenamiento en rango A. Y no tener que volver a hacerlo. Vale. Este entrenamiento ya no voy a tener que hacerlo nunca más. Y eso es lo único bueno. Digamos. Tira. 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 Que se ha acabado el tiempo. Tira. Tira. Que se ha acabado el tiempo. Venga. Ahí lo tenemos. Veis. Rango A ya este entrenamiento. Este entrenamiento por ejemplo. Ya no te lo tendría que volver a repetir. Entonces. Os vuelvo en comentarios. A ver que opináis de los entrenamientos. Si queréis que lo haga. Que no lo haga. No lo sé. Chicos. Esta es la presentación. Un poco un episodio. Un episodio cero. Casi. Podríamos decir. De este modo carrera con el Real Madrid. Espero que os haya gustado la introducción del vídeo. Que os haya gustado este primer episodio. Sabéis que podéis dejar un like. Y nos vemos. En los próximos días. Con más. De momento no sabría deciros cuando voy a subir esta serie. Pero bueno. Estad atentos al canal. Activad la campanita. Y os llegan las notificaciones. Cuando tengáis. Nuevo episodio de este modo carrera. Con el Real Madrid. Chicos. También habrá dos series más. Habrá dos series más. Así que. Muy, muy atentos. Chicos. Gracias por verme. Y nos vemos. Mañana seguramente. O más. Chao. Buenas noches. Uy. Ha. 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 etsu. ¡Gracias!